Y bueno, como comerciantes, como dueños de establecimientos comerciales, sabemos cuál es nuestra capacidad para saber en una situación de estas, cuánto tiempo podemos aguantar sin ventas, con productos, en algunos casos perecederos, que a final de cuentas van a ser pérdida, pérdida total. Y quiero insistir en esta pregunta, ojalá y me la puedan responder. ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar con esta situación? ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar ustedes sin ventas? Porque ahorita ya tienen el suministro de alimentos, de productos, pero no hay ventas. ¿Cuánto tiempo más van a aguantar? Como te comentaba hace un momento, Juan, creo que Oaxaca no ha tocado fondo. Creo que si no se toman las medidas adecuadas inmediatamente, creo que esto tiende a ser mucho peor. Bueno, para ventaja del gobierno, creo que Oaxaca y los oaxaqueños somos muy aguantadores, pues históricamente muy lastimados, pero ¿cómo aguantamos de verdad? Yo puedo asegurarte, Juan, que va a haber un colapso económico muy fuerte. Ya no falta mucho tiempo. A diferencia del 2006, cuando el conflicto era más centralizado, más valles centrales, no era a nivel estatal, esta situación ya que se ha tornado a nivel estatal es mucho más grave. Está causando un perjuicio económico mucho mayor, de grandes dimensiones, y esto tiende a generar un colapso económico para nuestra entidad, no para algunos cuantos, para todos. Desgraciadamente, pues estamos luchando por atraer inversión al Estado y resulta que están provocando todo lo contrario. Yo creo que Oaxaca, como lo sabemos todos, no tenemos industria, vivimos del turismo y miren nuestra máxima fiesta, donde todos le apostamos, le metemos con todo para dar buenos servicios, buen trato a la gente, buenos productos de calidad, buen precio, y en lugar de atraernos más gente, nos acaban de dar en la torre. Perdón que lo diga, pero la verdad es que mucha gente ya canceló sus visitas al Estado. Nos van a pegar, yo creo que este año está perdido ya, está perdido, y aunque nos duela decirlo, pero lo que sí queremos hacer, dejar muy en claro, porque se está terquiversando nuestra intervención en el sentido de cómo sería la intervención del mercado de abastos. No, el mercado de abastos le apuesta a un buen desarrollo económico, a ser parte de ese detonante que le permita al Estado crecer. Jamás va a ser por la ruta de la violencia, no le apostamos a eso, que quede muy claro. ¿Hay algunos sectores dentro del mercado que se han pronunciado por esa vía? La verdad, miren, hay quienes hicieron un desplegado anónimo y no tuvieron el valor de sacar la cara y ponerle nombre y apellido. No, por eso nosotros creo que provocaron que nosotros acudiéramos a los medios de comunicación para aclarar el tema, lo dijimos muy claro en la conferencia de prensa, donde sí el desplegado decía parte de la verdad, parte digo porque no lo decía, digamos, en la gravedad, en lo como estaba, ¿no? A grandes rasgos sí mencionaron la problemática, pero había un punto donde decía que el mercado de abastos iba a accionar con sus mecanismos de agresividad, y pues no es cierto, no, no, no. El mercado de abastos es un ente de servicio, es un ente económico que viene a fortalecer un esquema de gobierno, no a conflictuarlo. Pero no es por ahí, nosotros le apostamos más a la estabilidad económica, a la estabilidad social, para que podamos vender mejores servicios y podamos crecer todos al mismo tiempo. Lo que sí es cierto, Miguel Ángel, es que están proclamándose por un rescate financiero, un rescate que en el 2006, no sé si les haya llegado, pero por lo menos a una parte de la iniciativa privada sí les llegó. Bien. Sí, efectivamente, ya que lo mencionas, Antonio, en verdad eso es lo que nosotros le pedimos al gobierno federal, que garantice los pasos, ya que nosotros estamos trayendo las mercancías por la gran necesidad que tenemos, el gran flujo de trabajadores y de seguir siendo generadores de empleos y verdaderamente es sustituir a los mercados con alimentos, somos el estómago del Estado. Entonces, por ese lado, hemos tenido muchos problemas con las volcaduras de los camiones, pérdidas al 100%, tú sabes, presenta bien que las aseguraduras no se responsabilizan por vandalismo. Ahí todos los camiones que nosotros tenemos, efectivamente, no gozan de esa garantía, ya que es vandalismo, problemas sociales o terrorismo. Y de plano, pues no te arriesgas, ¿verdad? Definitivamente ya los demás productores, los propios compañeros, no nos dejan ya con sus unidades, tenemos que fletárnosla de esa manera. Entonces, nosotros sí hacemos ese llamado al gobierno federal, al gobierno estatal, para que haya una inyección económica, que haya préstamos blandos. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros estamos siendo afectados, verdaderamente, en el estómago. Y si no tenemos estómago, y si no pensamos, no comemos, no podemos pensar ni trabajar. Ahora, para que se nos haga, porque desgraciadamente, hay quienes han colgado de esta situación, las cámaras, por ejemplo, de comercio, y que son los ganones que a ellos les llega el recurso, cuando manejan un ente pequeño, y tienen productos como aceites, como otros productos que no se echan a perder. Sin embargo, nosotros ahora sí, que por favor, que ya pasamos los del 2006, bien lo dice José Luis, hemos aguantado, seguimos aguantando, porque Servidor es tercera generación de hijos de comerciantes, y seguimos trabajando en el lugar donde nos han dejado, nos han delegado nuestros padres. Llega el tiempo de la Geraguetza, nuestra magna fiesta, donde todos los hoteles y todos los restaurantes se abastecen de nosotros, pero ahorita con esa crisis de que les han cancelado, pues prácticamente nos rebota a todos nosotros, no podemos sustituir lo que es Huatulco, Puerto Escondido, y no se llame los demás, ya que están colapsados. Hombre, esto es una cadena impresionante. Y algo muy puntual, Juan, perdón que interrumpa. Tenemos que ser muy específicos en este tema. Lo que nosotros, como comercio establecido, estamos pidiendo al gobierno estatal y federal, es un programa de reactivación económica, pero específico para el mercado de bastos. Lo menciona bien el compañero, 12.700 comercios establecidos, que de verdad están perdiendo grandes cantidades de dinero. Lo dice el compañero también. Luego, pues sí hay un sector organizado, que son las cámaras de comercio, muy respetable, los amigos y compañeros, pero yo creo que el mercado de bastos, como ente más importante, ente económico más importante del Estado, necesita una atención específica. En ese sentido, solicitamos un proyecto específico con las condiciones que nos permitan subsidiar, apoyar económicamente a nuestros compañeros y podamos tratar de revertir en algo, alguna parte de esta grave situación que nos han sumergido. No, hombre, ustedes han aguantado, y han aguantado bastante, pero sí llega un momento en que dicen, bueno, pues ya basta, ¿no? Sí, claro. Aquí estamos, ¿no? Nosotros hemos pedido ya un apoyo financiero de 50 mil pesos inmediatos, ya. Posteriormente necesitamos un préstamo hablando a seis meses de todos los gastos fijos que nosotros tenemos, como rentas, empleados, gastos de luz, teléfono, agua. ¿El Secretario de Gobernación sabe de estas necesidades, de esta situación que está pasando? Pues, ayer hubo una reunión de las cámaras y yo mandé el escrito. De hecho, aquí está la firma del señor Miguel Ángel Osorio Chong. Por si no se lo pueden ver ahí. ¿Verdad? Entonces, pues, si lo quieren pasar. Bien, le hemos pedido también la condenación de todos los impuestos federales de seis meses de ISR, IVA e IMSS. Obviamente, la garantía de la libre circulación de todos nuestros productos y enseres a través de las carreteras que se hagan cuidados por policías federales. Que a los oaxaqueños nos den prioridad en las licitaciones públicas. La verdad, casi a los oaxaqueños no podemos competir con precio. Pero es algo que puede hacer el Consejo del Gobierno Federal en otorgarnos estas licitaciones, así como una llamada de auxilio, porque Oaxaca necesita dinero, necesitamos poder garantizar la comida para toda la gente. La verdad, lo único que están sufriendo son las personas que tienen escasos recursos, siempre, siempre. Y Oaxaca tiene el 80% de pobreza. Entonces, es increíble, pero mucha gente va a ver vandalismo, va a ver robos, va a ver todo esto. Si es que realmente no haya un plan emergente y ya rápido, para que la gente necesite comer. Entonces, puede haber una gran revolución. Entonces, necesitamos ya el apoyo urgente. Bien, para contextualizar y reforzar estos datos, ¿se han perdido en total cuántos empleos en el mercado de abasto? Pues estamos hablando ya de un gran número, estamos hablando de que de alrededor de 4 mil empleos, ¿no? Aproximado. Sí. Por poner un número, pero yo creo que es mayor. En alimentos, ¿cuánto se ha perdido? 480 toneladas de producto. De producto tirado a la basura, ¿eh? De producto tirado a la basura, ¿eh? Por ejemplo, hubo alguna parte de ese producto que se maduró en extremo, porque lo detuvieron retenido dos, tres días en el sol. Hubo frutas que venían en un estado verde, pero ya cuando llegó aquí, pues venía muy maduro y se tuvo que rematar. La merma y las pérdidas son enormes. Y los pollos que los quemaron vivos. Hombre. O sea, imagínense. ¿Qué podemos decir de Spons Animal? De plano. La leche quemada también. Cervos también que no pudieron llegar también, sí. A Puebla, me decía que esto le está impactando económicamente también. Le está impactando aproximadamente en 1.500 millones de pesos ya al estado de Puebla en lo que es el mercado, los mercados que surten al mercado de abastos. Aproximadamente a Chiapas a mil millones. Estamos hablando que las pérdidas, específicamente hablando de mercado de abastos, hacíamos un balance la semana pasada, era alrededor de 20 millones de pesos, Juan Antonio. 20 millones de pesos. Así es. Y seguimos contando. Y seguimos contando, desgraciadamente. Pero yo creo que ahorita, más que el desabasto, es un tema de falta de economía. Lo que no hay ya es dinero. Ya no hay dinero. Y también recordemos que cuando hay conflictos de ese tipo, la gente tiende a guardar su dinero. Entonces ya no gasta, no invierte. Esto le pega, si a los temas de consumo básico, que estamos hablando hace un momento, nos pega muy fuerte, pues imagínate los productos que son de lujo. Como artesanía. Como artesanía, collería, ropa. La gente pues ya no tiende a no gastar. Entonces no hay una derrama económica, no hay dinero, no hay circulante. Y eso es lo que nos puede llegar a pegar mucho más duro todavía. Vaya situación la que tenemos en el mercado de abasto, pero no solamente a ellos. Yo opino que esto nos está pegando totalmente a todos los que habitamos en este estado de Oaxaca. Y entidades como Puebla, Chiapas, también les está afectando. Guerrero. Guerrero. Auditorio, lamentablemente invitados también. Hemos llegado al final de este programa. Me gustaría poder abundar sobre este asunto en programas posteriores. A ver qué les han dado como respuesta y cómo les está yendo, por supuesto, en sus ventas. Esto seguramente lo vamos a conocer en los próximos días. Les agradezco el favor de su atención y yo a usted auditorio le agradezco el estar pendiente de este programa Espacio Ciudadano. Lo invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, nos veamos aquí en el canal 152 de Easy. Muchísimas gracias a nombre de todos los que participan en la realización de este programa que dirige nuestra compañera Lisbeth Rojas. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!